¿Cómo accedemos para que la vivienda pueda llegar a todo lo que necesita? Ese es un tema central de nuestro trabajo. Estamos fortaleciendo, se han adoptado algunas acciones ya importantes que espero puedan seguir reactivando este sector tan importante. Tenemos como reto para este año 10.500 viviendas bajo los programas que apoyamos, 10.500 créditos, 10.500 viviendas nuevas. Así que este evento espero nos pueda ayudar justamente a poder cumplir con esos objetivos. Aplausos por favor, aplausos, queda inaugurada de esta forma la 38ª de la Expo Vivienda aquí en el Parque de la Exposición.